Se vienen las elecciones, las primeras elecciones de una seguidilla de votaciones, quizás de una seguidilla porque vamos a tener después las generales el 27 de octubre y posiblemente el balotar en el mes de noviembre. Pero vamos por paso, paso a paso, como decía el de temerlo. Se vienen ahora las elecciones primarias abiertas y multañas obligatorias el próximo domingo donde los tucumanos, además de votar a presidentes, también por supuesto en la categoría de diputados. Se van a renovar cinco bancas aquí en nuestra provincia. Las PASOS, en Las PASOS, se dirimen varias internas. En nuestra provincia hay nueve precandidatos. Seis de ellos van a internas en tres frentes y uno de ellos es Juntos por el Cambio. Nos visita en estos momentos uno de los precandidatos a diputado nacional, Manuel Curel. Sí, por la lista Cambia Tucumán. Así es, muchas gracias por la invitación. Estamos dentro de la lista Cambia Tucumán, dentro del frente Juntos por el Cambio. Estoy compitiendo con Domingo Amaya. Exactamente. Manuel, a ver, contanos por qué querés ser candidato, por qué sos candidato, por qué querés ser diputado, por qué querés llegar al Congreso de la Nación. Bueno, quiero llegar porque queremos presentar a los tucumanos una propuesta distinta, una propuesta nueva, algo renovado en la política. Tucumán está muy mal, tiene muchos problemas y siempre son los mismos. Vemos que siempre son los mismos. Y desde nosotros en Llerabuena, yo soy jefe de gabinete de la Municipalidad de Llerabuena, compañero de Campero, tenemos una experiencia de gestión realmente muy buena, que no lo digo yo, sino lo dicen los vecinos que nos religieron. Y desde ese lugar creemos que tenemos para aportarle mucho a la provincia. Y por otro lado, vemos que Tucumán está muy mal. Vemos que, como te decía, siempre los mismos, con las mismas recetas. Y hay un electorado independiente que quiere algo distinto, que quiere algo nuevo, algo moderno, algo eficiente, honesto. Y desde ese lugar estamos en condiciones de presentar a los tucumanos una propuesta renovadora. ¿Es realmente esa la sensación que te da? Porque me comentabas hace un momento de la campaña que están realizando. Siento que ha sido una campaña bastante tranquila. No sé si se tendrá que ver con esto de las PASO. Quizás por ahí los candidatos se aceleran un poquito más cuando se acerque la General, el 27 de octubre. Pero es importante para ustedes porque se van a dirimir en una interna. ¿Qué tipo de campaña estás haciendo? ¿Recorriste el interior de la provincia? Así es, completamente. Estamos haciendo una campaña con mucho entusiasmo, con mucha alegría, recorriendo toda la provincia. Como la verdad, en muy poco tiempo esto fue una maratón para nosotros porque tuvimos toda la lista que recorrer toda la provincia. ¿Y qué notaste? ¿Qué te pide la gente? Y bueno, notamos la verdad que una provincia que está muy aletargada, con gente muy desesperanzada, con muchos problemas. Y la gente se siente como abandonada por la dirigencia política, que no está siendo atendida, no está encontrando respuesta. Y está como resignada. Y eso es muy triste. Y cuando nosotros le mostramos otra propuesta, le mostramos que hay esperanza, que hay algo distinto, que somos un grupo joven, mostramos nuestra experiencia en Llanabuena, la que queremos llevar a toda la provincia, vemos que la gente se prende. Vemos que Tucumán tiene un potencial dormido, tanto en la gente, en los dirigentes políticos, como en los vecinos, en gente que quiere participar en política y que ve que Tucumán tiene un potencial en sus recursos naturales, en sus recursos humanos, que no están siendo aprovechados. Y Tucumán tiene mucho para dar. Y en ese sentido, a ver, sos electo, como diputado nacional. ¿Cuál es el primer proyecto que presentás? Bueno, la verdad, todo lo que sea de interés a los tucumanos, desde el niño por nacer, que son una lista pro vida, hasta los adultos mayores, pasando por los jóvenes sin oportunidades. O sea, Tucumán tiene muchas necesidades, falta de empleo, sobre todo para los más jóvenes. Hay una crisis muy grave en este momento con la industria azucarera, hay dos ingenios que nos están moliendo, el interior está muy golpeado por el tema azucarero. La falta de infraestructura que tiene Tucumán, los caminos, las rutas, autopistas que no hay. O sea, tenemos que invertir muy fuerte en infraestructura. ¿Quién es el responsable? ¿El gobierno nacional o el provincial? Principalmente el gobierno provincial. Mansur tiene la habilidad para echarle todas las culpas de lo que no hace a Mauricio Macri. Y si nosotros vemos provincias vecinas, como no hace falta ir a Buenos Aires, Santiago del Estero, Catamarca, Salta, con gobierno del mismo signo político del gobernador Mansur, están creciendo de una forma tremenda. Las obras de infraestructura que hay en Santiago del Estero son impresionantes. Autopistas, estadios, Catamarca, Salta. Y en Tucumán no estamos aprovechando esas oportunidades. Y eso es un problema de nuestro gobierno provincial. Entonces, no hay que echarle la culpa de todos los problemas de Macri. La inseguridad en Tucumán también. Es un gran problema que no lo estamos atacando. Entonces... Manuel, tenés que pelear, vas a tener una dura disputa el día domingo. Muy difícil. Tenés enfrente un hombre con trayectoria, como es Domingo Amaya, pero además tenés que pelear contra el aparato. Porque Amaya recibió la veña, si se quiere, el apoyo del gobierno nacional. Exacto. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace mostrando una propuesta distinta, nueva, transmitiéndole esa alegría, esa esperanza a los tucumanos. Y esto que luchamos contra el aparato es un doble desafío, porque nosotros vamos con boleta corta. Y queremos ser muy claros y didácticos que se eligen dos cosas este domingo. Se elige presidente y se elige diputados. O sea, los tucumanos tenemos que votar al presidente. Nosotros estamos apoyando y fomentando y promoviendo la candidatura del presidente Macri. ¿Suma o resta eso? No, a nosotros no suma. Porque nosotros en Llerabuena hicimos una muy buena gestión gracias a la ayuda del presidente Macri. Fuimos muy eficientes en el uso de los recursos y lo aprovechamos, cosa que no dice el gobierno provincial. Y por otro lado se eligen diputados nacionales. Entonces en ese sentido nosotros lo que queremos es que la gente corte la boleta de domingo a Maya y pegue la boleta de Macri con la nuestra. Entonces nosotros vamos con el voto cortado y que elijan presidente y nuestra boleta de diputado. ¿Qué le decís a la gente para el domingo? Que el domingo se vaya a votar, que se anime, que nos acompañe, que vamos a estar mejor y que es necesaria una renovación en la política tucumana. Una breve respuesta. Así que estamos sin tiempo ya. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? Porque no nos dejaron por el egoísmo propio de la política tucumana. Nosotros estamos abiertos. Y es más, el 11 de agosto espero que si nosotros ganamos, que como estamos seguros que va a pasar, que nos acompañe y vamos todos juntos en octubre. Bien, Manuel, muchísimas gracias por la visita. No, muchas gracias a ustedes. Suerte para el domingo. Muchas gracias. Nos visita entonces Manuel Curel. Él es candidato o precandidato en todo caso a diputado nacional para las PASO, las elecciones que se van a analizar el próximo domingo. Enseguida va a estar también aquí en el estudio de Vivo Tucumán con quien va a competir, Manuel, el ex intendente de Tucumán, Domingo Amaya.